¿Qué más hay? Un suculento pan blanco. ¿Tarita no hay más? No, no hay más. Agua de panela con pan blanco. Mira, la situación está fregada, pero güey, panela con pan blanco por tercera vez. Sí, por tercera vez. No hay nada más en la alacena. Me mamé. Esto ya es el colmo. Sin teléfono, sin luz y sin comida, no jodas. Ay, sí, no jodas. ¿Cómo así? Si eres tú el culpable de nuestra situación. O a ver, ¿a quién votaron de la empresa? ¿A quién? ¿Pero por qué renuncié? Porque Bolíqueso me la tenía montada en la inmobiliaria. Por eso renuncié. Pero si te hubieras disculpado con él, estarías trabajando. Pero no, no quieres, porque tienes mucho orgullo. Ok, come orgullo. Ok, la embarré, pero obligo la esperanza de conseguir un buen trabajo. Por el momento, entonces, ¡actuemos! Ay, sí, actuemos. ¿Cómo? Ya te dije, arrendando una habitación, Clarita. Que no, no y no. Ah, bueno, entonces acostúmbrate a vivir sin luz, sin teléfono y tragando huepanela. Tómate la mía, si quieres. ¿Qué? Arrendando una habitación. ¿Qué tal? Yo. Uy, pues lo visto, la cosa con el doctor Ponchito va en serio, ¿sí o no? Pero tranquilos, tranquilos, que yo le doy la razón, que ustedes vinieron acá, se cansaron de esperarlo y toqueron que proceder a la fuerza. Yo le digo, sí, sí, sí. Y, pues, yo no dejo entrar aquí a nadie en el apartamento de la doctora Tata, no se preocupe, yo le guardo la ropita. Es que definitivamente, esta va a no dar cara, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Están vagabundiendo como todas las noches. Hace un favor, me entrega esto. Claro, claro, con mucho gusto yo le entrego la ropita, sí, señor. Y despreocúpense que la única persona que voy a dejar entrar aquí al edificio es el vendedor de su inmigualidad. Patico, Patico, mi corazón tontón. A ver, ¿cómo le parece que estoy? ¿Estoy bien con esta pinta? Mire, ese me queda chiquito, pero es el que más me gusta. Y cruzado, ¿sí o no? Cruzado porque ya me he barrigado, ya me puedo ver el tal. ¿Sí o qué? Patico, 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 justo, hecho. Ay, no, no me voy a decir que está preocupada todavía por su papá y doña Ruta. Pues sí, flaco, es que no me gusta que nos hayan pasado la noche aquí en la casa. Ellos necesitan su espacio, necesitan su tiempo para estar solitos, para su tintín. ¿Se imagina aquí en la casa a la huya? Ay, bueno, ya, flaco, muy bien, pero ellos necesitan decir dónde andan. Ellos no pueden andar como culicagados por ahí por la calle siendo irresponsables. No, 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 señora, ellos están muy mayorcitos y se pueden cuidar solos. Ya, no se preocupen más. ¿Cómo que no me preocupen? Yo necesito saber en qué andan, dónde andan y en qué están. Así que voy a averiguar eso ya mismo porque es que no pude pegar el ojo, flaco. No pude pegar el ojo en toda la noche. Venga, Santa Patricia. Ay, qué romántico, Gervasio. La ceremonia estuvo tan bonita. Sí, le gusta, mi amor. Sí, estoy feliz. No, 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 Rukita, no, no voy a entrar. Ay, pero ¿por qué? No, no me diga que hay cucarachas. No, 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 no es eso. Es que como ya estamos casados, entonces yo tengo que cargarla para entrarla a nuestra habitación. Ay, Gervasio, pero no nos vamos a poner con esas ridiculices a esta altura de la vida. No, pero es que es así. Ay, no estamos como muy viejos para esas cosas, entremos. Me está diciendo viejo, me ofende, Ruka. Ay, no, pues estamos recién casados, no nos vamos a poner a pelear ahora, mi amor. No, 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 yo no estoy pidiendo nada raro, solamente que sigamos la tradición. Pero yo soy pesadita, tengo mis kilitos. ¿Y qué, qué? ¿Qué cree que yo soy enclenque? No, ni más faltada. Y con usted sí no se puede, ¿no? Hágale, a ver. Ay, 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 ¿qué le pasó? Se me empezó, se me empezó. La columna, la columna. Ay, no, lumbago. Ay. Gracias por llevarme a la inmobiliaria. No, es con mucho gusto. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hicimos esta mañana. ¿Cómo? Pues después de la estudiada tan berraja que nos pegamos. Y espero que le vaya bien con Rodolfo. Espero. Oiga, a propósito, no es por meterme en lo que no me importa, pero no es bueno que, pues, que ese señor siga viviendo a su apartacho. Digo porque, pues, porque yo lo vengo notando muy raro desde hace días. Yo no sé el man que es lo que tiene, pero es como, se ha vuelto como muy agresivo, como... Y me explico, como, como... Es que estuve estudiando a Sigmund, este, Froilanes, y el man, pues, lo que dice acerca del yo, que es que, yo creo que a Rodolfo le está saliendo el yo. ¿Cómo así? ¿Cómo usted? No, no. Yo no. Sino que al man se le está saliendo como lo que no... Ah, su yo. Su, sí, el súper, el... ¿Cómo es que se llama eso? Bueno, se le está esborotando la cosa y de pronto un día esto va a salir con un cuento raro y va a hacer un daño. Sí, ¿a qué le parece, Oscar? No. No, yo ya se agarro de psicología. Móvil 1223, el 1223 está en línea. Sí, central, aquí, le copio. Sí, Oscar, qué pena que lo llamen por acá, pero es que lo estaba llamando al celular y lo tiene apagado. Ah, sí. Sí, es que estaba estudiando, pero qué, siga. Pues a lo bien no es por preocuparlos, sí, pero ¿cómo le parece que mi papá y su mamá se fueron desde anoche y todavía no vuelven? Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Qué le habrá pasado o qué? Yo no sé, yo anoche hablé con mi papá y no me quiso decir nada, solo me dijo que es que era una sorpresa. Ah, eso debe ser que se van a casar a escondidas, patito. Ay, ole, póngase serio. Por eso, es en serio, a lo mejor nos van a regalar a tu hermanita. No, ¿cómo así, Oscar? No. Bueno, quedamos, coapé. Chao, chao. Seguro que no hay nada de qué preocuparse, Oscar. Está, seguro que no. Lo que pasa es que Patito es muy controladora, pero mi papá y mi mamá, donde estén, la están pasando ráigida. Mejor dicho, ahí sí, el yo de cada uno así, yo. Ay, pero sí vio, Gervasio, casi se tuerce por ponerse en esas, hombre. No, 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 tampoco fue para tanto, no. Ay, Gervasio, ¿por qué no llamamos a Oscar para que venga por nosotros? No, 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 mi amor, ¿cómo se le ocurre que vamos a llamar a Oscar? Vamos a ser el oso ahí porque vamos a parecer un par de viejitos inútiles. Ay, 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 ay. Pero usted está mal, vea. No, 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 ya pronto me voy a poner bien, ya verá, ya verá. Pues eso espero, mi hijo. Ay, Suquita. Ay. Discúlpeme la necedad, ¿sí? Yo debía hacerle caso. Pues sí, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué es la risa? Ay, no, es que... No se burles. No, 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 no. Perdóname, pero ¿qué? Se venía tan gracioso tratando de alzar. Se puso rojo. Toma, hijo, yo creí que ni más ya. Ay, 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 yo creo que se agarra de gracia. ¿Qué es lo que se le hace a la risa? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Y qué, don Poncho? ¿Qué son estas horas de llegar? Mire, grandísimo petardo, yo no tengo por qué decirle o contarle a usted lo que voy a hacer, ¿ok? Venga, venga, ¿y usted para dónde cree que va? No, señor, usted no puede seguir. Los de la inmobiliaria ya cogieron el apartamento. No, no, pero un momento, yo tengo que ir a sacar mis cosas. ¿Pero qué culpa? Si los de la inmobiliaria ya se las sacaron. ¿Qué? Sí, señor, como usted se demoraba sin llegar con las llaves, y entonces esos manes llegaron y trajeron cerrajero y todo. ¿Eso quiere decir que cambiaron las guardas también? ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. ¿Qué voy a hacer? Sin mi ropa, sin mis cosas. Tranquilo, tal pochito que ellos precisamente le metieron todas sus cositas aquí en esta malética, vea. Pero ellos no pueden hacer eso, son unos desgraciados, y usted no debió haber permitido. ¿Y yo qué culpa? No, señor. Yo que no tengo nada que ver en eso, y más, aquí le dejaron esta cartica. Tranquilo, puede ser que usted debe tener mucho sitio a dónde ir. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Claro que sí tengo a dónde ir. ¿Qué pensó? Bueno, de todas maneras, si la cosa se pone muy inmundas, no se preocupe que yo la alquilo en mi cuartico. ¡Jamás! Óyalo bien, Mauricio, jamás en la vida vuelvo a compartir el cuarto con un cochino, marrano, pecuecudo, que ronque y que no me deje de dormir nunca más. ¿Lo entendió? Nunca más. Hasta nunca. Hasta nunca, doctor, no nadie. Buena, doctora Clarita, ¿cómo me le va? Mauricio, ¿cómo así que don Poncho no tiene dónde dormir? Imagínese, doctora, es lo hecho lo voy a contar todo con pelos y detalles. Ay, Nessie, que la doctora Tata quería vender el apartamento y ese hermano se quería salir de ahí, y entonces la inmobiliaria que ella contrató en Gringolandia lo sacó a la brada. Muy interesante. Muy interesante, aquí otra Clarita. Ay, nada, Mauricio, nada, voy a ir a caminar. Ay, por ahí la doctora nos contó que, pues, que usted viene aquí a trabajar a la inmobiliaria con nosotros. ¿Cómo le parece? Bueno, eso sí, a ver qué se puede hacer. Ay, usted fresco, Henry, que esté con lo pilo que es, con lo trabajador. Además, pues, usted es muy inteligente, ¿cierto? Bueno, gracias por ese piropo. Bueno, cualquier cosa usted sabe, yo estoy aquí para servirle. Si necesita que preguntara algo, alguna duda, pues, yo estoy aquí. Aquí es mi escritorio, ya sabe. Listo, yo le quería aclarar una cosa. Ay, Henry, yo ya sé para dónde va. Usted tranquilo, fresco, no se preocupe que lo que pasó, pasó. Y, pues, yo sí quiero decirle que quiero ser buena parcera suya y buena compañera de trabajo. Listo, parcera. Listo, parcero. Henry, ¿cómo le va? ¿Cómo llegó de temprano? Doctora, muy buenos días. Ustedes saben, aquí para las que sea. Nicole, ¿los de Gutiérrez confirmaron la reunión? Sí, señora, a las 10, ¿cómo estaba? Bueno, Henry, quiero que usted me acompañe. ¿Cómo? ¿Me va a echar el agua así de una? Sí, porque quiero que se dé cuenta que no es tan difícil. Y... Ay, perdón, Nicolcita, le traje esto. Bueno, para las que sea. Uy, doctora, con todo respeto, ¿estoy muy al vestido o qué? Ay, no, Henry, no lo tome por ahí, por favor, sino que yo creo que eso nos va a servir. Y además, siempre viene bien un cambio de look. Bueno, me voy a cambiar mi look. ¿Perdón, Nicolcita? Espérate. Uy, bien, doctora. Si te vienes a burlar de mí, no lo voy a permitir. ¿Cómo se te ocurre? Me imagino que ya Mauricio te fue a contar el chisme de cómo fue que me expulsaron del apartamento. Pues Mauricio sí me contó algo, pero en ningún momento me quiero burlar de ti. Al contrario, te quiero ayudar. ¿Cómo? ¿A ayudar a mí? Sí, es más, creo que tengo la solución para tu problema. Ay, se siente mejor, Gerba. Sí, ya mucho mejor. Más que estas manos son mágicas, maravillosas, hacen milagros. Ay, no me diga mentiras, que usted todavía no está bien. No, sí, y esto no es nada que no lo pueda curar una sobandera que conozca en Bogotá, que apenas lleguemos voy donde ella. No, pero ¿cómo se le ocurre? ¿No estará pensando en irnos para Bogotá y manejando? No, ni más faltaba. No, sí, claro que sí, Ruquita, tenemos que irnos. Pero, 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 ¿qué tal? ¿Usted no está bien todavía? ¿Y qué tal que le dé un yello en la carretera y yo qué hago? No, 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 eso no va a pasar. Ay, Ruquita, yo no quiero causarle problemas. Tal vez fue mala idea venirnos a casar aquí a este pueblo. ¿Cómo así, Gervasio? ¿Usted está arrepentido del casorio? No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, yo lo que quiero decir es que no quiero crearle problemas, que se preocupe por mí, no, no, no. Y mientras más pronto lleguemos a Bogotá, mucho mejor, ¿no? Ay, no, ¿cuáles problemas? Perdóneme usted más bien, mi mal genio, usted me conoce, pero yo estoy feliz con todo esto. Como usted dice, Gervasio, por fin hicimos realidad nuestro sueño y eso es lo que importa, ¿cierto? Sí, sí, eso es lo que importa. Bueno, ¿cómo me veo? Uy, hijo de madre, a usted lo que le hacía falta era ropita, ¿no? Uy, doctora, venga, venga, no se ve muy chulo. Uy, muchas gracias, doctora, se verá pinta. Sí, le queda muy bien, Henry. ¿Vamos? Una cosita, ¿usted por qué no me ilustra en algo del negocio? O sea, ¿qué vamos a ofrecer? Claro que sí, perdón, Henry, pásenle la carpeta, Nicole. Nicole. Ay, la carpeta, sí. Entonces, queremos vender este lote que tiene 500 metros cuadrados a un cliente muy importante que quiere construir ahí un supermercado. Pero lo tenemos difícil porque le están ofreciendo a los competidores otro lote muy cerca de ahí, pero a mucho menor precio. Uy, qué bien, doctora. Yo este sitio me lo conozco, pero bien de memoria. ¿De verdad? Claro. Cuando era chino me mantenía ese potero y me echaba unas... unas elevadas de cometa buenísimas. Claro. No, es un muy buen sitio, muy buen sitio para hacer un supermercado. ¿Cierto que sí? Claro. Yo pienso lo mismo. Entonces, vamos y hablamos de los detalles de mi carro, ¿le parece? ¿Dejo esto aquí? Sí, sí, déjelo ahí que yo lo guardo. Entonces, suerte, chao. Que Dios me los bendiga, que la Virgen los acompañe. Mire, doctora, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿sí? Chuy. ¿Qué me acuerdo? Lástima. A ver si entendí. Tú quieres que yo vaya a vivir con ustedes en tu casa. Sí, mucho. Pero, ¿por qué ustedes salían eso por mí? ¿Cómo que por qué? A ver. Somos amigos, somos vecinos. Sí, pero no somos íntimos. Pues sí, pero tú eres una persona de confianza, una persona que conocemos hace mucho tiempo. A la única persona a la que yo dejaría entrar a mi casa. Poncho es más. Mi hijo está viviendo con Ligia. El cuarto de Alvarito está desocupado. Pues yo la verdad no creo que a Álvaro le guste la idea. Claro que le va a gustar. No, yo creo que no. Porque, pues, acuérdate que nosotros peleamos mucho cuando yo trabajé en la inmobiliaria. Sí, 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 yo sé. Pero eso ya es un caso olvidado. No, yo creo que no está olvidado porque cada vez que me lo encuentro en recepción, no hace sino hacer mejetas. Ay, pero tú sabes cómo es Álvaro. Eres cara dura, él es de las daicas carrabias, pero no va a estar feliz de que estés con nosotros. ¿Qué dices? Pues sí, el cuarto está bien. No es del otro mundo. Fino detalle de coquetería de ustedes. Muchas gracias, Clarita. Me alegra muchísimo que te haya gustado. Bueno, pero, pues, sentémonos y hablemos del precio. ¿Del precio? Claro. ¿No estarás pensando que...? Bueno, yo pensé que la verdad ustedes lo estaban haciendo por la amistad que nos une, por ayudarme. Por supuesto que lo hacemos por la amistad que nos une. Pero tú sabes que hay un incremento en los servicios cuando veo una persona nueva. Ya, 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 ya. ¿Qué? Siéntate y hablemos del precio. No, más bien dime dónde está el teléfono. Voy a pedir un taxi porque me voy. ¿El teléfono? Bueno, eh, tengo un problema con la línea, entonces de pronto te toca tu celular. Ah, ah. Cuando entré, no había luz. Ahora el teléfono no sirve. No sé nada, ¿qué? ¿Te cortaron los servicios, Clarita? ¿Los servicios? Mira, Poncho, eh, lo que pasa es que, pues, Álvaro, Álvaro tenía muchos problemas y, y, y él mintió sobre el trabajo que tenía, pues, para ocultar un poco nuestra situación, pero... Mentiroso y infeliz. Lo sabía, lo sabía. Ah, entiendo. Y, 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 pues, él, él me insistió muchísimo en alquilar una habitación y, 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 pues, yo no quería, pero, 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 pero al ver que eras tú... Mira, Clarita, eh, vamos a hacer una cosa. Al ver la situación tan deplorable de ustedes, pues, eh, ¿acepto? ¿De verdad? Ay, Poncho, muchas gracias, de, de verdad. No, 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 mira, solo con una condición. Yo fijo el precio. Ajá. Además, incluye comida y la lavada de la ropa. ¿Qué? Ajá. No, Poncho, de verdad, no, 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 eso, eso es imposible, no, no, tengo empleada, entonces, pues, no voy a... Bueno, pues, si no es así, Clarita, eh, no hay trato. Lavada. Yo estaba muerto del susto, me sudaban las manos y me trababan las lenguas. Doctora, Henry, ¿cómo les fue? Divino, Nicole, vendimos el lote y todo gracias a Henry. No, 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 tampoco, 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 no es así. Claro que sí, Henry, y usted sabe que sí, usted fue el que convenció a ese señor y le aseguró que ese era el mejor sitio para poner el supermercado, Nicole. No, pero eso fue de pura chiripa, porque yo le dije, yo me conocía el lote desde que era chino, me conozco los barrios, lo que pasa alrededor. Claro, pero esa seguridad que usted tenía fue lo que ayudó. Quien lo vea, yo pensé que usted solo era un tigre así para otras cosas, pero mire, resultó buenísimo también para los negocios, ¿ah? Bueno, eh, y la comisión que se ganó no es cualquier cosa, Henry, felicidades. Uy, eso sí es lo más chévere, ¿no? Oye, tengo unas ganas de llegar a la casa y contarle a Patico y a los niños, para volverme felices. Bien. ¿Y qué, mi hijo? ¿Cómo sigue del dolor, ah? Ya bien, mi amorcito, ya le dije que eso no es nada. Más bien, disfrutemos de este paisaje, mire. Ay, sí, tan lindo. Oye, Ajerba, pero yo no recuerdo haber pasado por aquí cuando veníamos. Ah, porque tomé por otro lado, por la carretera vieja. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Un paseíto no nos viene nada mal. Pues sí, sí, tienes razón, pero... ¿Qué? ¿Cuánto más nos vamos a demorar para llegar a Bogotá? Por ahí una hora o dos, máximo. Uy, pero entonces se nos va a hacer noche. Pero, ¿qué afán tenemos si estamos en plena luna de miel? En plena. Disfrute, relájese. Cuidado, cuidado, cuidado. Maneje que no me llame. Ay, qué ché. Bueno, bueno, ya se los conté, ¿sabes la noticia? Entonces, a morir, a morir, a morir. Ay, no, mis amores, haganle caso al papá que de verdad, hace rato les dije que se acostaron y no me hicieron caso, platito que porque le iban a esperar para que les contara lo de la inmobiliaria, pero ya, 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 ya. Ya saben. ¿Y papi, vas a ganar esta plata? Pues, bueno, no es que paguen así mucho, pero las comisiones son buenísimas. Uy, sube, entonces vamos a tener todos y siete para gastar. No, 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 no hay que exagerar, pero si nos va a ir bien. Lástima que yo esté aquí doña Rufio, don Gervasio, para contarles. Uy, si hubieran puesto, pues, contentísimos. Ole, y a propósito, nada, ¿qué llegan? No, pues, no demoran. Por ahí, sus ponidos. Tranquila, que yo sé lo que hago. Lo que sí voy a hacer es acelerar un poquito para que podamos llegar rápido a la principal. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, un hueco. Pero sonó durísimo, Gervas. Sí, sí. ¿Quién sabe qué? De pronto habrá sido un eje o algo. ¿Un eje? ¿Qué es eso? ¿Y eso es grave o qué? Pues, ojalá no se haya dañado. Dija, baje ahí una linterna, miro. ¿Y la linterna? ¿Dónde está aquí? Aquí en la guantera. Ah, bueno, sí. ¿Y esta vaina? ¡Clarita! ¿Qué pasó aquí? ¡Claramaría! ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste? ¡Hay luz! Pues, mi amor, pague el recibo. ¿Con qué plata? Pues, una plata extra que recibí. ¿De dónde? Pues, ¿te acuerdas que tú me habías dicho? Pues, que si yo alquilaba una habitación y yo te había dicho que no, pues, me decidí, me decidí y alquilé la habitación. Ajá. ¿Y a quién? A mí. ¿A usted? Sí, a mí. ¿Y entonces qué fue, mi hijo? Preciso, lo que yo me temía, el eje que se dañó, aunque de pronto otra cosa también, pero no se ve bien. Pero lo que sí es que el daño es grave. Ay, Dios mío. Ay. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Ay, cintura. No, pues. ¿Está bien? Ni modo, no, 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 no se puede mover el carro porque es muy peligroso manejarlo así. ¿Y entonces qué hacemos? Además está para mando. Sí, no, voy a llamar a Patico. Ah, bueno. Y voy a decirle que vengan y que nos recojan, ¿cierto? Sí, pero usted sí sabe dónde estamos, mi hijo. Ah, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Lo que quiere decir que no tiene ni idea. Ay, bueno, ya. No, no, tranquila, tranquila, que yo hablo con Patico y... Ve, eso. ¡Laco, mi papá! ¿Y cómo? ¿Aló? Oiga, papá, ¿ustedes dónde se andan metidos? Venimos del pueblo de casarnos. ¿Casándose? ¡Oh! Oye, yo ya me las olía. Ah, viejo sinvergüenza, zangan, uno mejor dicho, como la escapada del loco y la sucia, ¿no? Ahí está pintada. Oiga, pues, ¿qué le digo? Felicitaciones a usted, doña Ruca, mi alegre. ¿Y qué? ¿Cuándo vienen? Eh, precisamente íbamos en camino. ¿Cómo así que ya venían? Sí, porque nos varamos. ¿Se vararon y dónde? Pues, por el Neusa, y por aquí está lloviendo. ¿En el Neusa? ¿En el Neusa? ¿Pero dónde? Lo que pasa es que estamos perdidos. Sí, yo le dije. Ay, bueno, ya no me regañes. Ya, dejen a pelear, es más que él diga dónde están para mandarlos a recoger. Pues, ¿qué le digo, mi hija? Estamos por el... Sí, por el Neusa, ¿se acuerda cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Papá? ¿Aló? ¿Qué pasó? No, esta vaina que se... Le murió la pila. ¿Aló? ¿Papá? ¡Ubíquese! ¿Qué pasó? No, no sé, no le oigo. ¿Y usted no tiene cargador entre el carro? No, señora. ¿Y ahora qué hacemos, Gerba? ¿Neusa? Bueno, ¿y cómo ahora ha podido con ese frío? Ay, flaco. ¿En serio? Me manda a Busón. Buena madre, ¿y ahora? Tranquila, riquita, que todo va a estar bien. Lo único es que nos toca dormir entre el carro y cuando amanezca nos podemos orientar. Pues, hasta romántico, ¿no? Que las sillas se reclinan. Sí, sí, son reclinables. Ay, Dios mío. ¿Y eso qué fue? ¿Fue algún animal o qué? No sé, Gerba. ¿Dónde fue? ¿De allá? Sí, animales nosotros que nos varamos por acá. ¿Alguna fiera? Ay, Dios mío. ¿Entonces? Nada. ¿Pero qué timbra, no timbra? ¿Qué pasa? Pues, nada, lo manda a un a esa Busón de una. ¿Y será que se quedaron sin batería? Ay, ¿será? Ay, hijo de madre, ¿y ahora qué hacemos? No, no, tranquila, tranquila, no se desespere, hay que pensar bien las cosas. No, hay que marcarles al Oscar de una. Venga, vuelve un marque, ¿sí? Porque pronto está en un sitio sin señal. Marque. ¿Cómo así? ¿Y sin saber entonces dónde andan metidos? Hágame caso, Marque. Y si no le contestan, entonces ahí sí llamamos a Oscar, ¿vale? Listo, me tienen que traer, a ver qué pasa. Pero miren qué parejita más interesante nos traemos por aquí. No nos vayan a hacer nada, por favor. No les vamos a hacer nada. Solamente venimos por sus cositas. ¿Cierto, muchachos? ¿Cómo te va, Oscar? Bien. Bien, bien, bien. ¿Viene de la universidad? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿No volvió a tener problemas con Rodolfo? No, pues sí, a veces, ¿o qué otro? Ay, qué pena, perdón. Es que me está sonando el celular. Claro. Permiso. ¿Mi hermana? ¿A esta hora? ¿Aló? ¿Cómo así? Pásenme esa linterna. No, 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 hermano, acá no hay nada. Por acá tampoco, hermano, y la maleta ya la bajamos. Ay, no se vayan a llevar mis chiritos, vea que eso no tiene... ¡Cállese, señora! Estos no tenían nada, hermano, perdimos el tiempo, fue con estos. No, mi hijo, ahí tenemos el carro. Ese lo deshuesamos y lo vendemos por partes. No hay problema. No, señor, no se puede llevar el carro porque, mire, estamos varados. Cogimos un hueco y el eje se rompió. Por eso estamos aquí. Quítese de ahí para revisarlo. Mire y verá. Venga acá, ayúdeme a iluminar con esa linterna. No, Oscar, pero no se preocupe, espere un momentico. ¿Qué información tiene? A ver, ¿qué patico? Mis papás le dijeron que estaban varados en el Neusa, en el taxi. Ah, bueno, pero están en el Neusa, entonces. Por eso, eso queda muy lejos, no puedo perder tiempo. Bueno, pero no se va a ir el Neusa usted solo a estas horas, ¿o sí? Pues, primero voy a... No, ¿sabe qué? Déjeme, yo me cambio y lo acompaño, ¿sí? ¿Me va a acompañar? Pues sí. Esto es una maravilla. No, Oscar, lo que pasa es que yo no lo voy a dejar solo y, además, yo quiero mucho a doña Ruca de don Gervasio. Espérenme, ¿sí? Bueno, yo también le aviso a Jessica para dónde vamos a ir, ¿listo? ¿Me entienden? Ya, sí. Me ponen mal estas vainas. ¿Cómo fuiste capaz, Clara? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme tanto vaina? Ay, ya, Álvaro, deja el show, ¿qué tal? El show, ¿cuál show? ¿Cómo fuiste capaz, Clara, por Dios? Mi amor, fuiste tú el que me recomendó alquilar una habitación. No fue idea mía. Además, era eso o aguantar hambre y que todo el mundo se entere de nuestra situación y yo no lo iba a permitir. Ay, Clara, por Dios, alquilar la habitación, pero no a mi enemigo. Meter a mi enemigo en mi propia casa, no jodas. Bueno, está decidido. Poncho se queda y punto porque necesitamos la plata, no más. Es el colmo, Clara. Ese tipo no sabe cómo se portó conmigo en la inmobiliaria. Relájate, no hay problema. Mira, yo ya hablé con Poncho y se comprometió a no decirle nada a los vecinos. Nadie se va a enterar que está como nuestro inquilino. ¿De mí qué me importa? Es lo que menos me importa, que deté todo el mundo. Eso no es lo importante, ¿no, señora? ¿Y entonces por qué haces tanto escándalo? ¿Por qué hago tanto escándalo? Por tu falta de respeto, por tu falta de lealtad. Para conmigo soy tu esposo. ¿Dónde están mis pastillas? Ay, Dios mío. Estoy curva. Por eso, porque tengo que avisarle al flaco y a Patico para organizar la búsqueda de mis cuchos, que están más perdidos que un payaso en un funeral. Ay, chiquis. A mí me encantaría acompañarte, pero, pues, ni modo. Tú sabes que me toca quedarme con la niña, ¿no? Sí, sí, sí. Usted quédese aquí. Y menos mal, la doctora Tatiana me va a acompañar. ¿La doctora Tatiana? Ay, tan querida, ¿no? Tan comprensiva. Es decir, que así es para problemas. Entonces, yo le digo a ella que cuide a la nena. Y su merced me acompaña al bosque, ¿sí? ¿Al bosque? Ay, no. No, chiquis. Yo no estoy dispuesta a ir a estas horas de la noche por allá a meterme a la selva, en esa selva espesa. No, chiquis. Yo creo que es mejor que se vaya con la doctora, y si yo me quedo cuidando a la niña. Listo. ¿Y dónde están las pilas de esto? En el tocador de sol. Vija bruja. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien. ¿Para dónde vas tan afanada? Lo que pasa es que los papás de Oscar tuvieron una emergencia, no aparecen, entonces vamos a salir a buscarlos. ¿Qué es lo que te pasa, Tatiana? ¿Por qué te tomas tan a pecho todo lo que le pase a esa gente, ni que fuera tu familia? Pues como si lo fueran, han sido muy especiales conmigo, Rodolfo. No, tú no te puedes ir a buscarlos. Mi mirada, reflexiona, está muy tarde, vas a ir a quién sabe a qué sitios, puede ser muy peligroso a esta hora. Precisamente porque es muy tarde, no voy a dejar que Oscar vaya solo porque no quiero que le pase nada. Y perdóname, pero yo no soy una niña chiquita, puedo escoger con quién salgo, a qué horas y con quién. Y esto es una emergencia, así que no me voy a quedar discutiendo contigo. Chao. Tatiana, por favor. Bueno, entonces así quedamos, Jessica. ¿Listo? Bueno, chiquis. Buenas noches, Jessica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Eh, cualquier cosa al celular, ¿no? Sí. Bueno, chao. Eh, 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 a ver. ¿Qué? La bendición y el besito. A ver, la bendición y... Bueno, Oscar, hay que, hay que correr, ¿no? Sí. Jessica. Bueno. Vamos. Eh, 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 no hay mucho cuidado, ¿no? ¿Con qué? Pues con la oscuridad, con la noche, con la soledad, con la inseguridad. Bueno, muchachos, listo. Esto quedó arreglado. Subiéndose al carro que nos vamos. Pero, ¿cómo así nos van a dejar aquí tirados? Ay, ¿qué come la señora que adivina tanto? ¿Ah? Ustedes se me quedan aquí tranquilitos que ya pasará alguien a recogerlos. Calladitos y juiciositos. ¿Sí? Pero, señor, nosotros somos unos ancianos. Cuidado, 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 lo atropello. Con suerte es que les digo. Pero, oiga, desgraciados. Mi hijo, al menos no me robaron los anillitos. Dios, pero mi carrito. Jessica, a ti definitivamente se te fundió la última neurona que te quedaba en esa cabecita, ¿no? ¿Recontra hello? O sea, te exijo que a mí me respetes. Qué pena contigo. ¿Cómo permites que Oscar comparta tanto tiempo con Tatiana? Tú deberías estar ocupando el lugar de ella en este momento. ¿No te das cuenta? Van a estar juntos, solos. ¿Te estás insinuando que yo a estas altas horas de la noche, con este frío inmundo que está haciendo? O sea, ¿me vaya ya a cuidar a los bisabuelos? O sea, no es, ¿no? Tú definitivamente no cambias, Jessica. Son tus suegros. Ahí está Patico y está Henry. Yo no necesito ir a hacer refuerzo, o sí. En eso no pienso, Tatiana. La diferencia entre ustedes dos sí es muy grande. Mira, si te vas a poner a ofender, estás MFT. Si tu problema es que todos estén juntos, no te preocupes. No lo van a estar. ¿Por qué no van a estar juntos? Porque tú le dijiste que no lo hiciera, él no lo va a hacer. No seas ingenua. Pues, pues sí. Te estás arriesgando mucho, Jessica. Y estás dañando mis planes. Los estás dañando tú. Ay, pero qué es esto... Puede ser. ¿Qué es esto tan sobreactuado? Ya, relájese. Tú no sabes por la que yo estoy pasando. Mira, te voy a decir una cosa. Tú estás loco. Se te corrió un tornillo, se te corrió una teja. Qué pena contigo, pero qué man tan loco. ¡Estás loco! ¡Mírame! Tatiana, Tatiana, Tatiana. Lo que me preocupa es que está muy tarde y salir a esta hora igual no los vamos a encontrar, Oscar. Salgamos mañana a las cuatro de la mañana. No, vámonos ya. ¿Qué tal que les pase algo? Vea, llegamos temprano hoy al pueblo y los buscamos más bien mañana temprano. ¿Qué tal que les haya pasado a mis cuchos algo, vamos? Pero es que nosotros no nos podemos ir. No, ve que la tía Nancy está por allá en agua de Dios y quién se queda con los niños y fuera de eso quién abre mañana la empresa. Uy, tienes razón. Uy, Oscar, le tocó ir a ustedes dos. No, pero ¿sabe qué? Es que pensando lo que dice la tatiza es verdad. Eso es peligroso coger carretera hasta ahora. ¿Qué tal que eso haya problemas de orden público? No, 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 no. Yo me conozco bien la carretera. Además, voy con el divino niño. Vamos, vamos. Estamos haciendo así, entonces vámonos. Vamos, sí. Así. Bueno, salte, doctora. Cualquier cosa. No. Estamos pendientes, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Me están revisando cómo le van el viaje. Bueno, chao, chao. Que Dios y la Virgen los acompañe. Bueno. Ay, flaco. Yo no sé, pero nosotros acá en esta angustia y conociendo a mi papá se lo juro que debe andar por allá con doña Ruca en el tocarepa. ¿Quién sabe haciendo qué cochinadas y nosotros acá todos angustiados? Ay, ¿qué? Si están así, es rico pa' ellos. ¡Tanque! Toma, para ver si contestan. Alice, chisme, bombi. Prepárate porque te vas a caer de la sorpresa. Imagínate que la vieja Ruca y el don Gervasio están extraviados, perdidos, por ponerse de muy luna mieleros. Y entonces, Oscar se fue desde anoche, dizque, a buscarlos, pero nada que me llama a contarme nada. Entonces yo creo que es que no han aparecido. Ojalá y se los trague la Tierra. Mejor dicho, que este planeta los absorba y no vuelvan a aparecer jamás en la vida. ¿Cómo te parece empezar el día con ese noticio? No, 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 no. Me da igual. No lo vas a festejar, ¿no te alegra? Eso está como muy raronguis, ¿no? No, no me pasa nada. Mamá, oiga, ¿y Oscar se fue solo a buscarlos? Porque eso sí puede ser peligroso. Acuérdese que usted todavía no se ha casado con él, no hemos firmado ningún papel. ¿Qué tal que le pase algo hoy? No, ahí sí quedamos en la imunda, mi hijita, de otra vez, pobretoja. No, 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 no. Obvio que no se fue solo, se fue con Tati. ¿Qué? Ay, pero eso es peor. Ay, no, Jessica, su nieto, usted es caso perdido. ¿Cómo los dejó de ir solos? No ve que ese par con chicos a veces es tiempo para ellos, mi hijita. No se me encrespe que se le daña el blower, ¿sí? Usted sabe que yo le tengo la rienda muy bien apretada a los... Ay, deje de ser tan confiada, señorita. Más bien cruzan los dedos para que ese par de viejos aparezcan, ¿oyó? Porque quién sabe dónde estará el Oscar y la insípida de esas solitos. Ay, ay, ay. ¿Por qué no va a perseguir la lora que se le salió de la jaula? Chao. Chao. Ah, sí, aquí pasa la noche una pareja ya como ancianitos, como canocitos, hasta venían en un taxi. Esos son mis papás. ¿Y no le dijeron para dónde se fueron, para dónde se iban, para dónde pegaron? No, no. Mire, mire, cualquier cosa que nos diga no sirve, es que no hemos podido hablar con ellos desde ayer. Sí. Mire, es que la verdad, la verdad es que yo no les puedo decir nada porque sí. Y lo único que sé es que ellos salieron a las horas de la tarde y ahí sí. Pero, señor, usted tuvo que escuchar algo, para dónde se fueron, a dónde querían ir. Sí, y señora, lo único que yo sé y les advierto es que ojalá no hubieran cogido el camino malo porque, mire, ahí sí. ¿Por qué? Alegadísima la vaina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que esta zona está muy peligrosa últimamente. Oscar, llamemos a la policía, por favor, que nos ayude en la bus. Vea, aquí en este papelito está mi teléfono. Sí, el celular. Usted nos llama a cualquier cosa. Sí, sí, yo lo hago, señor. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Chao. Oscar, llamemos a la policía, por favor. Sí, llamamos. Luquita, ¿ya amaneció? Ajá, sí. Buenos días, esposo. Buenos días. Ay, qué lindo, ¿no? Nuestra primera noche juntos y, mire, en este paisaje tan hermoso, tan romántico, a pesar de las adversidades. Ay, sí, todo muy bonito, pero qué susto tan macho anoche. Uy, ni me lo diga. Menos mal, yo tenía un caballero que me protegió. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo no sé. Será caminar, Gervasio, a ver a dónde pegamos, ¿cierto? No, pero de pronto nos perdemos más y ahí sí es peor. Y además, ya se me está como despertando otra vez este lumbago. Ay, no, 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 pero usted es un hombre fuerte. ¿Qué hacemos aquí en medio de la nada, quedarnos quietos? No, caminemos, aprovechemos el paisaje, el día tan bonito y tengo hambre. ¿Y yo? No, caminé a ver. Y sobre todo, encontrar algo. Sí, alguien, Dios mío. Gracias. Ay, Dios mío. Siempre es bueno tener un caballero a la mano, ¿no? ¿Cómo va esa espalda? ¿Bien? Ay, ahí voy. Bueno, ahí voy. Entonces, ¿qué, para dónde pegamos? Para allá. Para allá, roquita, pero... ¿Qué pasó? Primero. Ay, tan lindo. Bueno, caminé, a ver, tengo hambre. ¿Será que nos toca comer flor? Esperemos, primero busquemos, a ver, donde podamos llamar. Encontrar a alguien que nos auxilie. Esto está muy alto, cuidado. ¿Habrá culebras? No, no, no. ¿Me protege, cierto? No, no, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estas son sus fotos. Mi mamá, mi papá. Y aquí está la placa, la placa del carro. Es un taxi. Señor agente, ¿ustedes no creen que podemos organizar una búsqueda? Mire que ellos son mayores y pasaron la noche sin nada que comer, sin nada que tomar, con frío. ¿Permito dos segundos? Sí. Pero es que se tuvieron que quedar en medio de la nada, Oscar, para no conseguir un teléfono para llamar. A la hora que es, no aparecen. Les tengo noticias. ¿Aparecieron? Apareció el taxi, pero de ellos no hay rastro. Descansemos aquí. Sí. Siéntese. Fíjate hacia ahí. Ay, gracias. Y yo también, que estoy cansado. Oiga, pero bonito todo esto por acá, ¿no? Qué romántico. Si no, sería porque estamos perdidos. Niños. 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 Ey. Por favor. Ey, niños. No, no, tranquilos, no se asusten. No, no, no. Fue que nos robaron el carro y necesitamos urgentemente un teléfono para llamar. Sí, por favor, ustedes no saben, una casa o una tienda por acá, ayúdenos, ¿sí? Sí, señora, síganos. Ay, gracias. Bueno. Pero espérenos. Gracias, niños. Ay, apúrenle, apúrenle, Dios mío. Espérenos. Espérenos, espérenos. Que nosotros no tenemos tanta juventud, por favor, donetico. Pero ya, ya, ay, ay, que bien, oh, Dios mío, estos pastizales, señor, otra vez. Bueno, el de sal. Huevitos, cómo te extrañaba, cómo te extrañaba. ¿Te das cuenta? Mira, mi amor, no fue tan mala idea alquilarle el cuarto de Alvarito a Poncho, ¿es? Buenos días, familia. Qué rico, huevitos. Vamos a desayunar en familia. Mire, señor, nosotros no somos su familia, no sea pendejo. Mire, no sea pendejo, yo solamente lo estoy haciendo para llevarnos bien, como vamos a ser roommates, vamos a compartir este sitio. No, señor, usted únicamente es un inquilino, así que no se extralimite, señor. Mi amor, mi amor, tranquilo, estamos desayunando en paz, más bien, ¿por qué no me ayudas a traer el café para Poncho? Sí, vamos. Sí, 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 no, 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 café no, quiero chocolatico, bien batidito, con leche, por favor, no lo van a rendir con agua que me da chulo. Mire, señor, lo que es café, si no le gusta, se fregó, aquí no le vamos a mantequear. Mire, Mr. Bean, Clarita, ¿le dices tú o le digo yo? Eh, mi amor, ay, no te pongas mal ingenio. Bueno, lo que te tiene que decir es que yo arrendé el cuarto con comida y servicio de lavandería, por Dios. Sí, sí, mi amor, hagámoslo bien. Ve a poner albira leche, ve, 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 ve. No, no, no. Y por favor, rapidito, que no tengo mucho tiempo, ahí les dejé la ropita encima de mi cama para que la laven y la planchen, ¿ok? Chocolate. Yo mientras tanto voy a seguir aquí con estos pebitos, un poquito de juguito. Esos son mis huevos. Voy a usar un poquito de frutita. Voy a usar un poquito de frutita. Yностando. ¡Gracias!